Los hechos se registraron minutos después de las 7 de la mañana de este jueves en las cercanías del cementerio municipal en San Isidro del General. Un camión provocó la caída de este árbol, que tuvo cerrado el paso por varios minutos. El conductor del vehículo explicó a TV Sur Canal 14 como un problema mecánico hizo que el camión se fuera hacia atrás y como el árbol también evitó que la situación pasara a más. Yo venía subiendo, al llegar al alto un carro se me metió y el camión ya no me frenó, porque reventó la bomba de freno derecha. Entonces se fue para atrás y lo único que vi fue el palo y recostarlo al palo para no hacer ningún otro daño más grande. Si usted no aplica eso, el carro iba directo hacia abajo. Ah, él va directo hacia abajo como 80 kilómetros por hora, porque él ya no frena. Hasta que él se quede sin aire, se acciona el enchampe. Y aquí que se quede sin aire, para abajo va a llegar hasta abajo. ¿Y esta cuesta no es muy recomendable tampoco, verdad? No, bueno, de hecho yo todas las giras yo subo por aquí, porque el cliente está aquí a la vuelta. Pero nunca me había pasado eso del camión. ¿Y el susto también para usted? Ah, sí, hasta que me duele el músculo. Donde uno aprieta el freno lo más duro posible para que lo frene, para que lo pare. Y es cuestión de segundos. Y uno por los espejos nada más ve que va para abajo y para abajo. Y vi el palo y aquí es tirarlo al palo. A la escena se hicieron presentes el cuerpo de bomberos ante la caída de cables eléctricos. Además de una cuadrilla del Instituto Costarricense de Electricidad, que colaboró para que se habilitara el paso por este sector. Somos despechados a atendido eléctrico a baja altura. A la llegada del lugar ubicamos un vehículo de carga liviana. En un costado de la vía, el mismo colisiona contra un árbol. El árbol cae sobre una cometida de una vivienda. Quedando a muy baja altura parte de la cometida y el resto en la acera, petonal. Es un vehículo, sea vehículo liviano, sea vehículo de carga pesada, el mismo puede ocasionar lesiones fatales a una persona en caso de causar un atropello o colisionar contra otro vehículo. El detalle de los vehículos de carga es que llevan mayor peso. Una de las vecinas que prefirió guardar su identidad, relató la preocupación que vivió al momento de la situación que no reportó personas heridas. Yo, bueno, les había pasado un accidente aquí hace un tiempo que se los vino un carro y se los metió y bueno, hizo un desastre, ¿verdad? Y ahora yo quedé como con un susto. Cuando subí en camión me da mucho miedo. Yo vi que sonaba el camión ahí, como ¡ay! ahí en la salida. Entonces yo salí y los muchachos de frente le estaban poniendo unos bloques de concreto, de eso, de... ¿Bloques? ¿Bloques? Sí, sí. Y yo digo, ¡ay! la santísima. Y en eso ya, quita los bloques y se viene ese carro, mira, se montó por aquí, se montó. ¿Ustedes vieron? No sé si ustedes vieron. Yo sentí que se había venido encima de mi casa, nada más, pero eso fue el susto, ya. Yo no sé qué le pasó al carro. Los vecinos de este sector se quejan por el paso de camiones y les preocupa que situaciones como esta se repitan.